Temporada 2021. ¿Saben que antes de arrancar el aire estamos hablando un poco? Che, ¿qué va a pasar? ¿Vas a viajar? ¿Vas a laburar? ¿Vas a hacer esto? Muchos saben y otros no. Y sobre todo hay una gran ilusión de lo que pueda pasar, por ejemplo, en Mar del Plata. Mirá cómo está ahí lleno. ¿Volveremos a ver esas playas así? No sé. Ojalá que sí. La verdad que no lo sé. Por lo menos las noticias que vienen de Europa es que hay mucha preocupación en España por los rebrotes que hay ahora del coronavirus. Vamos a ver qué pasa. Obviamente vamos a estar hablando con alguien desde el Torreón del Monje, en Mar del Plata. Y también quiero saber un poco, porque nos olvidamos, que no es solamente la playa o la montaña. ¿Qué pasa con los carnavales? ¿Qué pasa con, por ejemplo, uno de los carnavales más importantes de la República Argentina? ¿O con los carnavales? Vamos a estar hablando con una de las embajadoras que también hay mucha preocupación porque hay pérdidas millonarias de no haber carnavales. Sobre todo, no sé, Gualeguaychú, que es uno de los emblemas del carnaval argentino. ¿Qué va a pasar si no hay carnaval? Un traje de esos lleva un año. De preparación es un año, sí. Las carrozas, las comparsas. ¿Alguna vez fueron a un carnaval de estos? Sí. Bailé. Bailamos todo. Bailamos, sí. Años de carnavales. Sí, sí. Años de carnavales. Yo fui en la carroza y también abajo. ¿En serio? ¿Ira en la carroza es como ser premium? Es como... ¿Llegás a la carroza como que llegaste? El carnaval lo que te preocupa es la aglomeración de público porque en realidad la comparsa podría perfectamente tener la distancia social. Tal cual. Sí, porque están separados. Sí, pero ¿de qué sirve la gente? ¿La tribuna? Y bueno, quizás lo pueden ver desde la casa, se puede transmitir, averiguarlo. Pero no es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿La presencia de la gente? No, no es lo mismo. Yo he ido ahí, eh, eh, eh. No es lo mismo. Si no está la gente, no. Qué gana, ¿no? Te da un poquito. Ya escuchás un relojante y querés bailar. Es increíble. Vamos a hablar con una de las embajadoras del carnaval que es la queridísima y amiga de Micaela Biciconte, la queridísima Evangelina Carrozo. Hola, Eva, ¿cómo te va? Buen día. Buenas tardes. Hola, chicos. Buen día. ¿Cómo andan? ¿Qué estás en un carnaval ya? ¿Dónde estás ahí? Qué lindo. No, mira esto. Qué lindo. Sí. Este es el Museo del Carnaval de Guayaguaychú, que ahora, por supuesto, lamentablemente está cerrado por temas que todos conocemos. Sí. Pero mirá lo que es esto. Qué maravilla. Hay acá más de 40 años de carnaval del país. A mí me cae un museo. Miren, les hago un recorrido rapidito. ¿No está espectacular? A mí me va una melancolía. Te digo, mirar esto así. Sí. Pero bueno, ¿qué va a ser? Miren lo que son estos trajes, el brillo. Estábamos viendo, Eva, que de no hacerse el carnaval, digo, si es que se suspende o por esta cuestión del coronavirus se afecta, serían pérdidas de 650 millones de pesos. O sea, era una fortuna, ¿no? Sería algo muy feo que no pasara. Ay, no te escucho muy bien. No, digo que hablaba recién de pérdidas millonarias, de no hacerse un carnaval como el de Gualeguaychú. Se habla de más de 600 millones de pesos. Y esta pandemia va a golpear económicamente a todo el mundo, no solamente el carnaval de Gualeguaychú, pero sí, por supuesto, de no poder hacerse, traerá pérdidas. Pero Eva, hola, Eva, ¿cómo va? Hola, amiga. Ay, te extraño volver. ¿Dónde se conocen ustedes? ¿De combate? Nosotros, sí, de combate, de combate. Nos hicimos muy amigas. Mirá qué bueno. No, te quería preguntar si tenés novedades, si se va a hacer, si no se va a hacer, si hay protocolo. Mirá, en realidad, la municipalidad tiene muchísimas ganas, por supuesto, pero no es solamente decisión de la municipalidad de Gualeguaychú, sino también hay una comisión acá, que es la comisión de carnaval, que está compuesta por los directivos de las cinco comparsas, que también toman las decisiones. Voluntad hay, ganas hay, por supuesto, pero me parece que hacer una fiesta, una tamaña fiesta, como es el carnaval de Gualeguaychú, creo que es completamente incompatible con el distanciamiento social. Entonces, está bastante raro el tema. Hay mucha sentidumbre, no se sabe qué puede llegar a suceder. Hola, Eva. Hasta ahora. Hola, hola. Hola, Silvi. ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Estabas cerrando alguna...? Sí, no, te quería preguntar algo, pero no sé si estabas cerrando alguna idea, que te interrumpí. No, no sé, alguien se metió por ahí. Ya está, se olvidaste. Voy a un señor. Sí, se apareció alguien. Sí, sí, ya vamos a hablar con Nicolás Parato, que tiene la concesión del Torreón del Monje, por eso lo estamos sumando ya. Aprovecho para saludarlo, ya lo sumo, y ahí vas con la pregunta, Sil. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Me estás escuchando? Hola, sí, perfecto, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por recibirlo. Estamos en Mar del Plata también, estamos en todos lados. Todos lados. Es impresionante. Bueno, vamos a comparar situaciones, ¿no? Torreón del Monje, uno de los íconos de Mar del Plata. Nicolás, contanos un poco, ¿cómo es la situación y qué es lo que están esperando ustedes para la temporada 2021? Mirá, lo que estamos haciendo en principio es armando, sí, todo lo que son los protocolos y a la espera de que cuando se abra el turismo y sea la posibilidad de recibir a lo que son los clientes y mismos platenses en el balneario tengamos las condiciones óptimas para eso. Nosotros lo preparamos siendo positivos. ¿Cuánta gente, más o menos, en una temporada tradicional, normal o anterior, recibían ahí en la zona del Torreón? Mirá, acá la verdad que pasan miles de personas diarias, porque no te olvides que la unidad es muy extensa del norte a sur, entonces tenemos la posibilidad de, por suerte, de tener distintas unidades económicas y desarrollar distintos puntos de venta. Pero el balneario, obviamente, en temporada es uno de los lugares con más afluencia del público y también la parte pública. Bueno, te cuento que también estamos en Gualeguaychú, estamos en vivo con Eva Carina Garrozo, estamos hablando de lo que va a ser la temporada y lo que se espera. Entre playa, carnaval, nos falta montaña nada más y estamos con todo. Sí, voy con vos, dale. Sí, Eva, primero decir que sos una gran cáncelor, así que invito a toda la gente. ¿Sí? ¿Cáncelor? Ah, sorry, licenciada. Colo lentes, colo lentes. Hablan en ese idioma. Sí. No, que invito a la gente a que te siga en tus redes porque das unos mensajes muy lindos y muchas herramientas que sirven en estos tiempos. Ok. Así que después nos compartes. Vos también, Silvia, vos estás en el camino del coach, ¿no? Sí, sí, estamos ahí. Igual estamos alineadas. Sí, va alineado, va alineado. Mi pregunta es, de nada. Yo sé que la gente se prepara, como decíamos recién, todo el año. Hay un montón de cosas puestas, además del trabajo, ¿no? Toda esa parte emocional. ¿Cómo está la gente de ánimo? Porque es algo que se espera todo el año. Bueno, hay muchísimas personas, muchísimas familias que dependen, o que viven, ¿no? Por todo el laburo que hacen en la temporada o durante el año también. Los talleres están sin trabajar ahora. Imaginate que el carnaval termina en marzo y en abril ya empiezan a reciclar para el año siguiente y empiezan a abordar y a diseñar. Y este año eso no sucedió. Por lo tanto, en el hipotético caso de que haya carnaval, van a ser con trajes reciclados y hasta se escuchó también la posibilidad de que salgan las cinco comparsas en vez de tres como estaban saliendo. Pero bueno, serían recicladas. ¿Y el público? Y bueno, ¿y el ánimo? ¿El ánimo? Silvi, y de algún modo esta pandemia no pasa desapercibido por la vida de nadie. No. Y la verdad que, y menos por los carnavaleros, esperamos todo el año esta fiesta. Viene muchísima gente y entonces es como que... Y da un poco de tristeza. Pero bueno, es como que de algún modo tenemos que ser conscientes y adecuarnos a... Bueno, a ver qué es una pandemia. O sea que nadie se la espera, nadie lo puede manejar. Todo esto es muy dinámico. Hasta antes de ayer no se había ido a ver temporada de verano. Se confirmó que va a haber temporada de verano y ahora empezamos a hablar de otra cosa. ¿Cómo va a ser? ¿Qué protocolos van a tener? Le quiero preguntar a Nicolás, que está desde Mar del Plata, desde un lugar tan mítico como el Torreón. ¿Cómo fue la temporada anterior? Y si te tuvieras que olvidar en este momento de si está en peligro o no la temporada que viene, ¿qué expectativas tenés? ¿Cómo va a ser esta temporada? Porque yo tengo contradicciones. Por un lado siento que quizás cuando se abra la posibilidad de ir de vacaciones el público va a explotar porque está mucho tiempo guardado. Y por el otro lado tenés la angustia de no saber cómo va a ir. ¿Qué pensás vos? No, la temporada pasada la verdad que fue muy buena y nosotros en el Torreón tenemos la posibilidad, como decía antes, de tener diversas opciones. Desde el takeaway que por ahí ahora tiene un auge impresionante por todo lo que es estar al aire libre, consumir algo al paso. Pero la verdad la temporada pasada fue muy buena y Mar del Plata está creciendo cada vez más, obviamente siempre desde las obras de teatro hasta la experiencia de los bañarios. Hoy no hay bañario que no tenga una piscina, no hay bañario que no tenga no solamente una unidad de sombra para tomar sol, sino entretenimiento, recreación, masaje, peluquería. O sea, la experiencia dentro del bañario cambió y fue mutando para mejor. Yo creo que esta temporada hay que adaptarse a esta nueva realidad como se llama y tener la preparación tanto de capacitación de los colaboradores de cada empresa como también de los clientes que sean conscientes de la situación que se está viviendo y que respeten a rajatabla los requerimientos de cada bañario. Para mí es una oportunidad. Porque siempre se habla muchísimo de los precios, por ejemplo, los precios de las carpas, de los alquileres que cada vez y cada año están muchos más caros y la verdad que son extravagantes. ¿Cómo van a manejarse ustedes? No, los valores todos los años aumentan en relación a diferentes opciones que hay, tanto como alquileres de inmuebles como alquileres de unidades sombras. Pero lo importante es entender que el valor diario de la carpa siempre fue razonable con respecto a la cantidad de personas que vienen. Obviamente que estamos hablando de un verano atípico en donde van a tener que adaptarnos nosotros y van a tener que adaptarse los clientes a esta nueva manera de trabajar hasta tanto esté la vacuna y la realidad cambie. ¿Sabés por qué pregunto esto? Porque Córdoba hace un rato anunció medidas y justamente van a ayudarlos con todo lo que es lo impositivo a la gente del turismo, tanto a la gente de los hoteles como de los lugares, como por ejemplo, las obras de teatro en cuanto a impuestos. O sea, estaría bueno que de parte, obviamente que la gente cumpla las normas, pero también de parte de los que forman el turismo, como por ejemplo vos, que sean un poco compasivos con los precios. Y bueno, para todos, no es solamente para el sector del turismo, es para todos. Todo el mundo está viviendo una situación difícil. Sí, porque es una crisis. El mismo comerciante que quizás se quede de vacaciones, que pudo abrir quizás dos meses su local, también va a necesitar un algo. Sí, un consenso general para... Sí, es para todo el mundo. Sí, para irle para adelante y todo, irle para adelante. Eva, yo te quiero preguntar un poco a vos lo que están viviendo en Entre Ríos o lo que pasa también con la expectativa. Vos hablabas recién de los ánimos, estamos dentro del museo ahí, donde se ven las carrozas, el laburo, que es algo muy artesanal y también de mucha dedicación, lo que está mostrando ahora en vivo. Y con mucho corazón. Y con mucho corazón, como decís vos. Digo, ahí en Guayaguaychú también hay una tradición que es maravillosa y es parte de la Argentina. Compartir tereré, tomar mate. Digo, es algo que también es folclórico, ¿no? Entonces también empiezan a verse o se van a ver otras postales, porque yo sé que ahí es muy común ir a tomar una cervecita, como ir a tomar con el termo, el termolar ahí con el tereré y eso. Sí, señor. Y nos tenemos que olvidar un poco de eso, ¿no? Es muy común que salgas a, qué sé yo, te vayas a la plaza o al supermercado con el termo y te encuentres con un conocido y te pongas matear como si nada. Sí, sí, es así. Y eso ahora, o sea, por supuesto que es imposible, pero de hecho en mi casa yo no tomo mate con mi mamá. Yo estoy ahora viviendo en la casa de mi mamá y mi papá porque me vine a pasar la pandemia acá a Guayaguaychú y trato de no compartir ni vasos ni nada. Más allá de que somos convivientes, son medidas que hay que tomar con adultos mayores. Es que duele, es triste, es como que hay que readaptarse en todo. Es demasiado, sí. ¿Sabés qué pensaba Eva? Digo, viste que está el autocine, el auto... Fuiste el autocine. Sí, te dije que fuiste. Fui, fui ayer. Y me estaba imaginando el autocomparsa. Me parece que también puede ser una idea porque tenés la comparsa cerca, hay que administrar muy bien, pero me parece que puede también ser una solución. El problema es que no sabe manejar. Si están los autos parados, todo bien. Pero me parece que está bueno. Yo fui al autocine y me... Ya veo, la tía Tita ahí puso mal primero y se llevó puesta una carroza y la después sabe dónde, ¿no? Pero, ¿sabés qué? Yo fui al autocine y me encantó. Me encantó. ¿La autocarroza está sugiriendo? ¿Dónde fuiste ahora? ¿Acá en Buenos Aires? ¿En Vicente López? Mi dragón favorito 2, algo así. Entrenando a mi dragón. Ah, peliculón. Súper romántico. Eva, contestame. Acá, no, acá el corsódromo tiene espacio para más de 30.000 personas y ya llegabas, explota de gente. Imagínate cómo son para meter 30.000 personas en auto. Ya el estacionamiento cuando vas... Es una pasarela de 500 metros. Y 8 en cada auto. Es un desastre estacionar. Es re complicado cuando vas a los carnavales. Imagínate hacerlo automáticamente. Cuando te vas, sería complicado. Eva, te mandamos un beso y te agradecemos el tiempo. De verdad, un placer. Que nos muestres un pedacito. Gracias a ustedes. Y ojalá tengamos mejores noticias, ¿eh? Sí, sí, igual a nivel país se están suspendiendo un montón de actividades. Y bueno, inclusive el carnaval de Rio de Janeiro también se suspendió. Se pasa para marzo, creo. Ok. Así que bueno, hay que adaptar todo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Amigablemente, pero bueno. Vamos a ver qué pasa. No seamos tan ansiosos, vamos a ver qué pasa y qué decisión se toma. Un beso, Eva. Veremos, veremos. Dale, un beso. Que sea lo mejor. Un beso para todos. Un cariño grande. Gracias a Marcela Payat, que me abrió el museo. Y a toda cultura de Gualeguaychú. Dale, bueno, un beso a todos ahí. Un beso gigante. Chao, chicos. Qué lindo que es Gualeguaychú. Bueno, Nicolás, también te agradecemos. Gracias, por estar ahí en Mar del Plata. Un cariño muy grande. A todos los marplatenses y a todos los que nos abren también las puertas para ver lo que está pasando con la industria del turismo que nos preocupa a todos. Un abrazo, Nico. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un cariño. Dale, chau, chau. Gracias.